¡Vamos! Si vieras con qué dolor, hoy tengo que abandonar el nido aquel Donde reino siempre el amor Tú sabes por qué razón, ya no volveré jamás Con ansias locas para besarte con pasión Es preciso que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando, sí, no puedo seguir contigo o no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño, tu engaño me está matando, sí, no puedo seguir contigo o no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará ¡Eso es! Regáleme otra vueltecita, por favor ¡Otra vueltecita, maestra! Si vieras con qué dolor, hoy tengo que abandonar el nido aquel Donde reino siempre el amor Tú sabes por qué razón, ya no volveré jamás Con ansias locas para besarte con pasión Es preciso que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño, tu engaño me está matando, sí, no puedo seguir contigo o no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Tu engaño, tu engaño me está matando, sí, no puedo seguir contigo o no Presiento que muy pronto ya mi vida se acabará Muchísimas gracias Muchas gracias